Y el Gobierno Central tiene que comprometerse con los sectores afectados por la pandemia y dar la cara. Miren, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, lleva ya dos años pidiendo por carta una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dos años. La pidió el 4 de febrero de 2019. La pidió el 3 de septiembre de 2019. Y la pidió el 9 de enero de 2020. Tres cartas que el presidente de la Junta de Andalucía ha mandado al presidente del Gobierno para temas tan importantes para el conjunto de los andaluces donde vive el 20% de los españoles. A día de hoy no hay respuesta. Por tanto, volvemos a pedir que Pedro Sánchez atienda la petición de reunión con el presidente del Gobierno de Andalucía para hablar de asuntos importantes. Muchos sobre todo del plan de emergencia económica necesitan los hosteleros, los comerciantes y todos los sectores afectados por la pandemia. La táctica esa del presidente del Gobierno de la Vestruz, escondiendo la cabeza, evidentemente tiene que acabar.